hola chicos cómo están el día de hoy aquí en chaga online vamos a filmar un nuevo episodio de dead light y estamos tratando de encender esto para este otro tipo que realmente quiere que le ayude con esto porque sus tíos están muy gordos y según ellos soy la persona indicada para hacer esto y también estoy esperando que sea de noche para poder activar el interruptor así que tengo dos misiones importantes creo que está la más creo que esta es la más fácil entre comillas porque me acabo de sacar la mierda se me acaba de sacar la mierda y tengo que tener cuidado no mano que estás haciendo no necesito saltar hacia allá agarrarme de acá y todavía no llego ¿no? todavía no llego a la punta y cómo voy a llegar a la punta esa es la pregunta morí mierda entonces chicos ya estoy de vuelta estoy trepando esta mierda de radio y ha caído al lado mío al lado mío un cargamento anti-sina y podría llegar antes que todos en serio pero estoy como estoy acá arriba no voy a poder llegar o sea o a lo mejor puedo llegar antes que todos no sé voy a ver cuánto tiempo me toma llegar hasta acá arriba y ha caído ahí el cargamento anti-sina que la verdad entonces pareciera que subí mucho pareciera que es acá ok mierda Karim alguien se ha llevado las piezas que había aquí no hay donde enchufarlo no me jodan usa la tirolina ideal este la verás entonces tengo que bajar durante toda esta mierda bueno aunque sea la bajada es rápida pero quiero ver si es que llego antes de que lleguen estos imbéciles a robarme la anti-sina o lo que sea ya llegó gente no sé que he perdido nada para ti me estás cabreando me estás cabreando me estás cabreando me estás cabreando voy a pegar patatha si si puedo pegar pata bueno voy a tener que salir de acá estos tipos siempre llegan antes que yo Así que Siempre llegan antes que yo Y tengo las manos super sudadas Sí, siempre llegan antes que yo Así que me voy a ir Karim, ¿qué hago si el segundo transmisor está roto? La pregunta sería ¿Qué haces si defraudas a Raiz? Y la respuesta seguramente sea Morir de forma espantosa Entonces me la llevo Follándomela todo el rato con estos tipos La verdad que está un poco complicado Pero bueno, espero tener más suerte en esta otra torre Según ellos dicen que está cerca Lo espero Lo espero que esté cerca Espero que no me demore mucho en llegar La verdad No quería ni siquiera mirar el mapa Esperemos que Que realmente esté bien la torre Que yo creo que sí, va a estar bien Y que esta mierda no esté tan lejos Porque he viajado la verdad que bastante Entonces Y aquí vi algo No sé, bueno, no sé Y parece que resulta que la segunda torre está en un refugio de nosotros Eso es lo que pareciera Parece que sí Parece que sí Creo que hay alguien dentro Seguramente Alexei Y puede que su hijo Christoph Me acuerden Que nos interponeré en tu camino Tienes que entrar y encender el transmisor Bueno Voy a intentar hacerlo mejor Entonces tengo que entrar y esto está Todo electrificado Entonces supongo que la única forma es Llegando acá arriba Tengo que subir a la antena ¿Y qué se te ha perdido ahí arriba? Me lo ha pedido Rice ¿Rice? No pareces de los suyos Vale Pues le diría a Rice por radio Que no me habéis dejado pasar ¿Qué? Joder No he dicho eso ¿Quieres subir? Sube Adelante, sube No puedo seguir con esto ¿Quieres bajar un poco la voz? Me da igual si me oye Christoph ¿Qué demonios de verdad? Estamos intentando sobrevivir Ah, estos tíos son asesinos Sí, lo son Y nosotros trabajamos para ellos Por eso estamos a salvo No sé No es de malgrado ¿Qué es la cabeza o conseguirás que los maten a los dos? Matar a nadie La verdad No es de malgrado Pero bueno Son misiones que te piden Y que Hay que hacer No hay de otra Todo sería más simple La verdad Si Tuviéramos la escalera para subir Pero No la tenemos Así que Supongo que Por acá No, por ahí no va a poder subir Espero Pero por acá sí Espero que subir hasta aquí Haya merecido la pena Aún Aún falta O sea Y yo también pienso lo mismo Espero que subir aquí Realmente haya merecido la pena No, 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 no Pues me tengo que aguantar un poco Porque si me caigo Voy a estar muy frustrado En serio Necesito saltar acá Agarrarme acá Y saltar ahí arriba Intentar pasar Acá, ok Pues por favor que esté Buena Está todo Entonces Tengo que pedir a Rainy recompensa El 90% de las veces pasa con la vida así Ya casi malísima Así que ya me he acostumbrado La verdad Y aún no Ajá Genial He sido yo Y ahora voy a ver a Rainy otra vez Y por la antigena, ¿no? Ese era el trato Bien hecho, carnitas Nos has ayudado a todos Pero sobre todo al Dr. Cere y al Dr. Kanden Por fin pueden comunicarse sin interferencias Nos vemos en la torre Iré en cuanto pueda Entonces voy a Rebuscar la verdad Justo encontré este sitio Y Aprovechar de buscar Lo que voy a encontrar Digámoslo así No siempre hay cosas buenas Porque no siempre las hay Pero En estos sitios Salva Sirve mucho La verdad Aunque sea Encontrar cosas de valor Y acá Habían varias cosas de valor Porque ni siquiera Aún ni siquiera He podido juntar Completamente Ya Ese tipo es peligroso Yo lo he visto anteriormente En mis gameplays cooperativos Y lo que hace creo que es Que explota Me parece No estoy 100% seguro Pero Me pareciera que si Me parece que explota Entonces Voy a intentar No enfrentarme a él La verdad Tengo que volver Al lugar Podría haber activado la trampa Pero no La actividad Vamos a agarrarlos En la cabeza Uh Le di duro Jeje Oye Crane Si tienes un momento Me gustaría pasarte Con alguien Que tiene muchas ganas De hablar contigo ¿Quién? Eres Calcreen ¿Quién lo pregunta? Me llamo Tron Lidero Un pequeño grupo De supervivientes En el sector cero Nos hacemos Ganar los rescoldos Guau El sector cero Está completamente aislado Hasta que no Han establecido Las comunicaciones Por radio No sabíamos Si había alguien más Con vida en la ciudad Bueno Ahora saben chicos Solo quería decirte Que te estamos muy agradecidos De nada De nada De luz Un rayo de luz Has terminado Ahora vuelve con Raze Para conseguir la antigena Entonces chicos Esto va a ser por el día de hoy Espero que les haya gustado Ya saben Suscribanse al canal Que arriba Dejen like Si en el video Comenten bajo El sanque Abajo me da el link Que dice Únete al equipo Desde ahí Van a poder Contactar a TGN Y hablar con ellos Si la respuesta Fuera positiva Ya saben Lean el contrato No lo firmen de inmediatamente Asegúrense Que es lo que ustedes Están buscando Y eso chicos Ya los veo En un próximo episodio De Dead Life Dio recién el 10% De la historia Así que eso